Hola, mi nombre es Miguel Ángel Bravo, tengo 34 años, soy mexicano de nacimiento y he sido ordenado en Madrid hace 3 años y medio, el 27 de mayo del 2006. Y he estado trabajando durante estos 3 años y medio en una parroquia al sur de Madrid, en la parroquia de San Jaime Apóstol en Villaverde Bajo. El mes de julio, el Señor Cardenal me ha destinado a la ciudad de Dallas, en Texas, en Estados Unidos, y estoy esperando poder anunciar el Evangelio en esta nueva misión que el Señor me concede. Así como estos 3 años en Madrid he podido servir a la diócesis, a la cual pertenezco, pues espero que el tiempo que el Señor me conceda poder dar la vida por el anuncio del Evangelio en donde el Señor disponga. Bueno, esta vez ha sido en Dallas, luego no sabemos, lo importante es la disposición para la misión, pues he sido ordenado como un misionero, he sido formado también dentro del Seminario Redentorius Mater de Madrid. Es que nada, esperando que el Señor me permita anunciar el Evangelio con alegría y sobre todo dando mi vida por este anuncio. Es que nada, eso sería todo.